Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. Si los cables del sensor del ABS de la rueda están pelados y se tocan entre sí, ¿se puede romper el módulo ABS? El problema no es que se rompa el módulo ABS, sería muy raro. El problema es que al estar en contacto entre ellos o puede ser uno solo que esté pelado y haga contacto con el chasis, se va a encender la luz de fallo del ABS y no va a funcionar el sistema anti bloqueo de los frenos y es un elemento de seguridad. Si tenéis ese problema hasta que lo cambiéis, mi consejo es que aunque sea provisionalmente lo encintéis con cinta aislante precisamente para evitar que se toquen entre ellos o que toquen al chasis. Ya digo que esto es por seguridad más que porque se pueda romper el módulo ABS. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.